Chequen esta entrevista, que quedó bien bonita. Jo, 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 pa. Familia Hermosa del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros en la decimotercera entrega de premios para los 25 años. Pues es realmente... no son premios, es como un reconocimiento a la carrera de varios... ¿Premios? Yo ya tengo 39 años en la carrera. Había habido unas ciertas formulaciones que había que solucionar aquí con Landa. Ya se solucionaron y ahora me van a dar la medalla de los 25 años, aunque ya vamos casi para los 40. Sí, ya está más para los 50 que para los 25. Exactamente. Ya me dijo, ya está más viejo que joven, pero... No, cero, cero. Más o menos fue lo que dijo, pero no importa, así está bien. No, para nada, la trayectoria que tiene es impresionante. O sea, además de que usted es todólogo, o sea, no solamente es... No, la verdad, no solamente es... Todólogo, me dijo todólogo. No solamente es actor, no solamente es contorno, o sea, el director... Hace de todo, hasta cocinero. De todo, de todo. ¿Qué? Y ya que estamos en esto, yo le quiero pedir a usted, porque a mí como... En la mañana me hablaba de tú, y ahora ya me habla de usted. ¿Cómo la ves? Es una eminencia. Ay, no, no, la manga, qué eminencia. Claro que sí. Y a mí lo que me gustaría saber si nos podría dar algún consejo para todos estos actores jóvenes que luego nos dicen, no, nada más puede ser una cosa, o solamente te puedes enfocar en la actuación, o solamente puedes hacer conducción. Mira, la verdad es que, a ver, todo mundo cree que esto es una carrera de 100 metros en en la que hay que salir corriendo y llegar. No, no es eso. Esto es como un maratón de 42 kilómetros que hay que saber llevar el paso y hay que saber mantenerse y hay que saber estar. En algunos momentos correr, en algunos momentos irte muy suave. Y el tiempo lo tienes tú. O sea, si no estás haciendo algo en especial, toma cursos de conducción, toma cursos de lo que necesites o de lo que quieras hablar en tu vida, y sobre eso trata de hablar. Y ahora que hay tantos medios de comunicación con los que uno puede expresarse y que la gente los vea, bueno, prepárense. No salgan a hablar cosas sin haber leído o haberse preparado. Exactamente. Y ese consejo es muy, muy, muy importante porque hay muchos a los que justamente eso nos para, ¿no? O que mucha gente que se siente como, no, es que si no llegué en tantos años, ya no llegué nunca. No hay tiempo, ¿cierto? No, no, no. El tiempo sobra muchas veces. El día tiene 24 horas. Depende de nosotros usarlas o no usarlas. Entonces, ¿cuánto tiempo queremos usar de nuestro día para nosotros, para prepararnos y para estar? Yo trato por lo menos de leer dos periódicos al día, de estar informado y de que siempre tengamos como cosas interesantes para poder hablar con la gente. Ay, pues me encanta. Muchas, muchas felicidades por su reconocimiento. Al contrario. De verdad. Y yo creo que entonces ya lo vemos aquí en unos añitos para el reconocimiento de los 50 años. Pues yo espero, espero, espero. Falta, falta todavía. Vamos a llegar un poquito más grandechitos. Bueno, ya. Pórtense mal, pásenla bien, diviértanse. Bye. Siempre en el Café Más Famoso de México. Pórtense mal. Chao.